Bienvenidos a un nuevo episodio, hoy estoy acompañada de mi querida amiga Rosy, bienvenida. Hola. Antes de comenzar con el tema de hoy, yo le voy a decir que agradezco demasiado que esto esté fluyendo y que siga así, porque Rosy está en Venezuela. Un aplauso para ti amiga, que te mantienes ahí firme. Un aplauso para Rosy. Así que te felicito. Por supuesto. Y si hay alguna falla, espero que no, de audio, que espero que se entienda el motivo, la razón y la circunstancia. Exactamente. Entonces. Por eso que se está dando el warning ante el momento. Exactamente. Entonces Rosy, cuéntame de qué íbamos a hablar hoy. Yo estoy leyendo qué es lo que te quería decir sobre el libro. ¿Qué hay? Es este libro que está acá, que se llama, bueno, que se llama, que se llama El arte de negociar. ¿Cómo se llama el libro? Ok. El arte de negociar y persuadir de Alan Pease. Ya. Y trata es de, este, ¿cómo se llama esto? Del lenguaje, lenguaje corporal. De lo que tú dices con la voz. O sea, dices más con los gestos que tú estás haciendo que con la voz. Y entonces, hay una parte del libro en la que él habla sobre, y dice, y muestra la secuencia típica de 10 segundos de duración de una mujer escuchando sin tu locutor. Y entonces la tipa, o una mujer, o sea tú y yo, podríamos poner caras de tristeza, sorpresa, enfado, alegría, miedo y deseo. Ya va, que estabas en las caras. Coño, esto estaba fluyendo tan bien, Rosy. Basta que digamos, ya dale, vamos a grabar. Shit. Ajá, continúa. Exacto. Estabas hablando, si se pone la cara de tristeza, alegría, ¿qué pasa? Exacto, que yo por ser mujer, y por tener un cerebro más empático por el tema de ser mujer, pongo la misma cara, o sea tú me estás contando como que mi papá se cayó del carro. Y yo voy a poner caras como de sorpresa, como de liar, porque soy empática. Y eso es el tipo, lo está diciendo el tipo, no me estoy diciendo yo. Dice que los hombres, no, yo después te voy a pasar la imagen de esto para que tú lo veas. Ok. El tipo, me da mis más caras que te nombren, tristeza, sorpresa, enfado, alegría, miedo y deseo, no la ponen, sino nada más la del deseo. La del deseo sí la ponen porque los hombres son invérgeles, básicamente, y ellos ponen y se sienten empáticos con eso. ¿Qué me explico? Y si yo soy mujer, y yo obviamente me identifico con el sexo femenino, soy empática, pero ¿qué me hace a mí, o sea, qué me hace a mí decidirme de mujer? O sea, no sé si puedo comentar lo que estoy comentando de lo que leí con la pregunta, con la curiosidad que tengo. Pero yo tengo una pregunta antes de que entres en eso, lo que él dice es en base a estudios, lo que él dice es en base a estudios o en base a su opinión personal, o no dice ninguna de las cosas. No, en base a estudios, porque el tipo. Ah, mira, eso era lo que quería saber. No, mira, Alan Pease es el autor del lenguaje del cuerpo, es un escritor, ya tiene más de tres décadas escribiendo y enseñando a los demás como trunfal y todo, 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 todo. Ajá, entonces. Es un montón de vainas, el tipo, o sea, esto es lo que él lo está diciendo en base a un experimento, o sea, o sea, él no lo está diciendo, y es verdad, ponte a ver, o tú lo estás conversando con alguien, uno muestra, o muerme las manos, o sea, dime qué es lo que te quiero decir. Sí, sí. A lo que yo voy es que, o sea, que se me genera esta pregunta, que yo lo estaba conversando con mi mamá, y entonces le pregunto que qué le hace a ella sentirse mujer, porque, o sea, si nosotros somos, por ser mujeres, fisiológicamente somos más empáticas, entonces eso debe ser algo con lo que nacemos, ¿sí? Entonces, la curiosidad, ¿cómo es que una persona trans género está recibiendo la hormona? Que por eso es porque tú estás conocido, pero realmente no va, no va desde allá, sino que más allá, o sea, va desde la curiosidad, de que cómo es que una persona trans, que se nace hombre, y ella, y se siente mujer, y su cerebro, o sea, su cerebro está siendo bombardeado por testosterona. ¿Cómo es que él, o ella, ya no se siente mujer, y qué es lo que hace a esa persona trans, que se siente mujer? Pero tengo una duda. Entonces te pregunto a ti, ¿qué te hace sentir mujer? No, antes de yo, antes de yo responderte eso, porque no tengo la respuesta aún, ¿qué te respondió tu mamá? No, no, no me dice que, este, que bueno, que los senos, y yo le digo que no, que no puede ser los senos, porque si a ella, por alguna horrible razón, que ni yo la quiera, le terminen quitando los senos, va a seguir siendo mujer. Ella dejaría de ser mujer, dejaría de sentirse mujer porque no tiene senos. Claro, ella va a seguir siendo, ella va a seguir siendo mujer. Y entonces la pregunta es que, si tú le preguntas a los hombres por qué, ¿qué lo hace sentirse hombre? Los hombres dirían que sí pueden. Pero si por alguna extraña razón te quitan el pelo y tú dejas de, 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 te deja de gustar el fútbol, te deja de gustar el béisbol, te deja de gustar, te digo, lo que te hace hombre, o sea, lo que, las cosas que te gustan por ser hombre, te dejan de gustar simplemente porque no te metes pipí. Pero puede que sí, yo ahí sí pienso que sí, porque es que también tiene que ver como, de pronto, para lo que venimos y tantas otras cosas, como si el hombre no tiene pene, no puede, o sea, obviamente va a ser este, no puede procrear, no puede, se lo puede procrear, y a lo mejor gran parte de tu identificación tiene que ver con tu sexualidad, ¿no? Porque es que yo te podría, no sé, yo, es que lo que se me ocurre responderte es que me siento mujer porque me gustan los hombres, pero tampoco siento que sea tan tremenda respuesta porque me pueden gustar las mujeres también y voy a seguir siendo mujer. No, exactamente, exactamente, no, y no solamente eso, sino que, y a los gays que les gustan los hombres, y son hombres porque se sienten hombres, ellos no se convierten porque les gustan los hombres, ¿me entiendes? Sí, es muy raro, y como yo te comenté, yo siento que no vamos a llegar nunca como a la respuesta, por lo menos nosotros dos aquí conversándolo o no. Sí, eso me pasa, de hecho, tengo como una anécdota a veces, bueno, yo tengo muchos amigos gays y lesbianas, y, bueno, suelo preguntar con respecto a cómo, siempre que tenga la confianza, ¿no? Algunos detalles de su, no sé, de su vida. Sexualidad. Sí. Una vez, hablando con un nombre que me parecía bastante culto, bueno, me parece igual bastante culto y todo el tema, no sé por qué razón comenzamos a hablar de los gays, y ya como que me decía, bueno, un hombre heterosexual, no tengo ningún problema con los gays, pero los, este, transgénero, o transgénero, creo que se dice así, esa gente tiene problemas psicológicos, porque no es normal que tú digas que tú naciste en otro cuerpo y tal, pero yo siento que gran parte, ahí yo me tranco, yo no opino lo mismo, ese comentario me lo dijo esa persona y yo no estoy de acuerdo, porque es que yo digo, yo intento ponerme en la mente de la persona que está viviendo esto, y ya es como demasiado, como para que alguien más me diga que yo tengo problemas mentales, o sea, ¿cómo tú puedes decir a mí? O sea, si yo me estoy sintiendo que yo soy una mujer, porque, porque nací siendo una mujer, pero es que yo siento que yo debí ser hombre, o sea, yo por dentro me siento hombre, yo quiero ser un hombre, y es que yo tuve que haber nacido hombre, entonces claro, la ciencia lucha, o sea, como que diciendo, no pues, o sea, tú naciste así y nada que ver, pero ahí, ahí me tranco, hasta ahí llego yo, porque a mí me gustaría saber un poco más, pero mi mente no me da para más. Sí, claro, hasta ahí también llego yo, porque esa es la curiosidad, que en todo caso tendríamos que conocer a una persona trans, para que esa persona trans nos diga, o sea, que es lo que le hace sentirse diferente respecto al sexo biológico que, bueno, con el que vino al mundo, porque yo también me pongo en el lugar del que si te hubiese nacido con pene, y yo a veces he vuelto loca, porque, o sea, es rarísimo, porque, pero también, mira, por lo menos está esta idea en la que vienen los trans, que ellos supuestamente, o sea, o las personas que yo sigo, a mí me gusta mucho Bicobel Coba, es una mexicana. Iba a hablar de ella, me encanta. O sea, su mamá la va a bañarlo, porque ella vino para la casa, y entonces ella le preguntó a su mamá de cuándo a él se le caía su pepí, y se le transformaba en la vagina que tenía su mamá y que tenía su mamá. Entonces, ¿cómo es que, cómo es que tú no te identificas con algo, como el que naciste, y no, y te identificas con otra cosa que nunca viste? Porque, o sea, yo, yo, o sea, me voy a mi niña y no recuerdo haber visto mucho en frío. O sea, ni nunca me causó curiosidad eso, eso que yo veía, por lo menos cuando yo vio para la playa con mi hermano, y él estaba en interiores, obviamente, éramos niñas, y yo nunca dije, ya, les quiero eso. No me siento, no me identifico con mi vagina. Sí, claro, ¿verdad? Es raro, marico, ponte a ver, es raro, porque, o sea, se supone que, se supone que las cosas con las que uno nace, son las cosas que... Ya, tú ni te lo cuestionas. Sí, tú ni te lo cuestionas. Claro, tú no te lo cuestionas porque se supone que es normal, entonces viene una persona trans y dice eso, y es como que, ¿pero qué sucede allí? No entiendo. Y es lo que me genera la curiosidad, la verdad, es que me parece raro. Y se debe saber qué es lo que te hace a ti. O sea, ¿cómo es que tú dices, verdad, me siento raro aquí, me siento raro aquí, siento que estoy en mi cuerpo, ¿qué pasa? La verdad es que es muy cabida, siento que es muy cabida, no sé, me parece cabida aquí. No, y además es como, sé que no tiene que ver, pero es como 10 niveles más de ser gay, o sea, 10 niveles más de que te guste tu mismo sexo son como 10 niveles más. Sí, exacto. Que, coño, para que alguien te entienda y todo eso, sí. Sí, siento que en la actualidad, que nunca debió ser así, o sea, qué patético suena como decir, la sociedad ya está tolerando un poco más a los gays, porque no me parece para nada, o sea, nunca debió ser así, es como que, pero bueno, hablemoslo así porque es la verdad. Porque la sociedad dice que el hombre es la mujer y tal, y que ahorita siento que hay más tolerancia a nivel de sociedad. Entonces, ese poquito más de tolerancia, yo creo que aún no incluye y aún no está preparado para este tema, porque yo creo que esto es como ver a los gays, no sé, de qué época, porque yo soy del 90, pero no sé, ver a los gays en los 70 o algo así, que era como, de eso no se habla, no tenemos suficiente información, esto no está bien y cosas así. Siento que a lo mejor, ojalá, ojalá que en unos años, escuché totalmente la moto, ojalá que en unos años no sea así, que sea como ya, ya eres transexual y tal, o eres transgénero, o eres, tú sabes que hoy, que estaba averiguando un poco, porque a mí me surge un debate, que yo no sé si tú lo sabes, porque de hecho lo busqué y nunca me queda tan claro, ¿cuál es la diferencia entre transexual y transgénero? Y siempre me lo dicen y nunca lo sé. Creo que transgénero son estas personas con las que no se identifican con su sexo al no ser, y entonces deciden cambiarse por completo, se hacen hormonas, se hacen cirugías y tal y qué sé yo, y se cambian en el género, porque el género te lo da en tu relación, es que también es un poquito difícil, porque son tantas cosas buenas, son tantos términos que también es un poquito complicado, y espero no estar ofendiendo a nadie, que es este tema, o sea, que el género te lo da el sexo con el que tú vienes, por lo menos nosotros somos el género femenino, o, exacto, somos género femenino porque tenemos que ser y no, y entonces somos transgénero porque nos cambiamos el género, o sea, nos pondríamos un género y entonces estamos ahí cambiándolo. Y el transexual simplemente es esta persona que no se siente mal con su cuerpo, pero le gusta vestirse como otra persona, por ejemplo. Yo si fuera transexual, me visto como hombre, pero me identifico con mi cuerpo. Creo que es así, no lo sé. O sea, no tengo que decir si es así. ¿Qué tal? Pero sí, me imagino que por ahí deben ir los tíos. Pero es verdad, es un poquito confuso. Sí. Ajá. Que te querías hablar como del tema de Caitlyn Jenner, que es como, Caitlyn, no te entiendo. De Caitlyn Jenner. Disculpa, Caitlyn, no te entiendo. Raro. ¿Ves? Pero entonces ahí es como... Amiga de toda la vida. Porque, pero no quiero decir que esté bien o no, sino que para el común denominador es como un momento, ¿qué está pasando? Porque te convertiste en mujer. Yo no bebo del programa, la verdad, pero solamente una vez vi un capítulo que el bicho se estaba comenzando a juntar como que... Yo sí lo vi, yo sí lo vi. ...con transexuales y transgénero y tal. Y el bicho que, no, pero es que a mí me gustan las mujeres. Y el bicho que, bueno, pero es que entonces tú qué eres, pues. Fue algo más o menos así. Yo lo estoy diciendo como que en mis palabras. Y que, chico, disculpa, ¿tú qué haces aquí? Sí, sí, no, es cierto, pero es que ya va. Porque tu género no tiene nada que ver con tu sexualidad. O con, o con tus gustos, con tus gustos de persona. O sea, ella era mujer porque se sentía mujer, pero le gustaban las mujeres. O sea, era una mujer el bien. Exacto. Era una mujer el trans y el bien. Es una vela, es una vela muy loca. Le tocó poner, a ver, ¿qué pasó a Jerry? Y además que ese tipo, ese tipo era muy... Vale, lo voy a decir, era muy masculino. Él era atleta. Creo que se ganó una medalla en los Juegos Olímpicos. Y yo sé que eso no tiene nada que ver, que hay mujeres atletas, por supuesto. Pero él era atleta. A él le gusta el golf. Él vuela helicópteros. Hace un montón de venas de tipo. Y porque se sentía identificado con eso. Porque si no, nunca te hubiese gustado nada de eso. No sé si me explico. Sí, bueno, pero no lo sabemos. No sabemos si él estuvo, si de verdad le gusta, si es su pasión, o si se tuvo que meter por meterse. O sea, hay que llamar a Kathleen ahora. ¿Sí le gustaba? Hay que llamar a Kathleen. Él tiene tiempo que no me revisa los whatsapps, pero... Te deja un piso. No, no, pero... Me hagan visto. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Qué ha hecho? Por favor, he llevado. No, pero... O sea, es porque... Es a lo que vamos. Por lo menos, haciendo la comparación con Vic o el Coba, ella desde muy pequeña siempre quiso hacer cosas femeninas, según lo que cuenta ella. O sea, y se dedicó, fíjate, ella se dedicó al maquillaje. Él, entonces, ¿por qué le gusta volar? Y yo no estoy queriendo decir con esto que a las mujeres no les gusta volar helicópteros. Habrá mujeres que les gusta volar helicópteros, pero así, así, por la superficie, son como cosas muy masculinas, las cosas que ella, que ella hacía cuando era hombre. O sea, eran cosas muy masculinas. Y que ella, al final, resultara que quería ser mujer porque todas las vidas se había sentido como tal. Fue bastante impactante porque... Sí, además, como influye la edad, como lo dices tú, porque a lo mejor desde pequeño... Yo digo que siempre va a ser un choque. ¿Y cómo no lo va a ser? Si con cada cambio mínimo que hace uno en su vida es un choque, imagínate cambiar eso, que es como... Como cambiarte de persona. Eso. Pero ya a una edad... Yo estaba viendo un actor español, casi que como... Ni siquiera lo investigué demasiado, pero sus cuarenta y tantos años. Y actor, que todo el mundo lo conoce, que tiene una hija... Mujer. Ahora mujer. Que es como que... ¿Por qué? Pero fíjate también en este tema que... Mi mamá es una... Y ella ve el gordo y la placa. Es una señora de 64 años, no la jugué. Ella ve el gordo y la placa y ahí había una trans, una mujer trans. Ella era trans, tenía seno en todo, Parchi, Parchi, creo que se llamaba, pero ella tenía todavía su pipí. Ella tenía su pipí, ella estaba bien con ello, pero ella insistía en operárselo. Y todo el mundo le dijo como que no te lo operes, no te lo operes, no te lo operes. Y ella dijo sí, 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 y se lo quitó. Y se deprimió y se murió de la depresión. O sea... ¿Pero se deprimió por qué? Porque si tu pipí, o sea, esto fue lo que me cuenta mi mamá. Yo tampoco sé, o sea, yo estoy aquí hablando, hablando, reclutiendo como los loros. Sin investigar a Parchi. Súper chockeante, me imagino que si tu aparatos reproductor es la locura. Es la locura. Ahora, ¿sabes qué pensó ella? Bueno, o sea, que el coba, ella está pensando su cuento de cómo... La operación. Es su pene y de todo lo que tengo que hacer, sí, me imagino que es súper candela. O sea, no es parranda ni borrachera. Es candela. No, 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 no. La visión como que pasó por mucho dolor, por mucho sufrimiento, o sea, porque de verdad que qué sufrimiento. Pero es que... Y que sea algo que de verdad necesites para estar bien, porque para sentirte bien contigo mismo, es admirable que tengas que pasar por todo ese dolor. Y eso me hace pensar lo que hablamos el otro día, ¿qué te llamé? Bueno, ¿me oyes? Ajá. Este, de la chica Anessa. ¿Qué te llamé? ¿Qué te llamé? ¿Qué te llamé? Y que me hace pensar, bueno, si no han visto la película de la chica Anessa, tiene que ver un poco con este tema, y creo que fue el primer hombre que se operó para cambiarse el sexo y murió. Y que tú ves todo lo que cuenta esta caraja, lo que cuenta esta caraja en el 2020, que se hizo la operación en el 2019, y que este dicho, que seguramente no había, había poco estudio, había poca preparación, había poca investigación, no sé, o sea, imagínate, para esa época querer hacerlo, es como, uh, uh, uh. No respondió, con lo menos aquí te haces que sentir mujer. Pero yo sí te la respondí a media. Sí, sí. Tú eres la que no ha respondido. ¿Qué dijiste? No, no lo he respondido. Que me gustaban los hombres, eso fue lo que se me ocurrió. No, no, marico, pero qué respuesta más valurda. Bueno, pero a lo mejor me sentiría, me sentiría un poco niño. ¿Cómo te podría decir esta respuesta? Más que valurda, eh, valurda, digámosle. Pero no, no tengo algo... ¿Qué me hace sentir? Es que me parece súper peor decir, ¿por qué me arreglo? No, porque un hombre también se puede... Ni siquiera me arreglo, ¿qué? No, no. La peor mentira. ¿Y qué? Básicamente, ¿por qué me mantengo linda? No es la versión, no es la realidad. No es la verdad. Pero dime tú... Yo le hice esta pregunta a mi tía, que... Bueno, no... Ya, yo tengo una duda. Tú has andado preguntándole a todas las mujeres qué les hace sentir mujeres. Tú vas por la calle, que disculpa, una pregunta. ¿A ti qué te hace sentir mujer? No, pero sí. Pero yo le pregunté a mi tía, antes de dar mi respuesta, y ella me dice que ser mamá, que la posibilidad de ser mamá la hace a ella sentirse mujer. ¡Coño, qué buena respuesta! Puede ser. Es verdad, ¿por qué? Es una buena respuesta, claro, porque los hombres no pueden ser mamás. ¿Y cómo no lo pensé? Los hombres no van a estar embarazados. Yo podría decir que yo me siento mujer porque, de alguna u otra manera, que no lo sé 100%, pero yo soy bastante empática. O sea, yo soy... O sea, de verdad, siento profundamente que tú me estás contando algo. Bueno, y de verdad me... Y si de verdad me importa la persona que me lo está contando, yo realmente voy a sentirme empatizada con ella. Va a ser... Y, o sea, eso soy yo guiándome por lo que dicen en libros de la muerte. Pero sabes que yo no te había analizado eso. Verdad, no sé. Verdad, o como... Bueno, no sé por qué, Nacia. No, pero también porque somos más empáticas. Porque sí es cierto. Porque tú le cuentas... O sea, mira, yo estudié mis días. Y básicamente yo utilizo estos días para llorar. Yo decido llorar por lo que... Exacto, maravilloso. Me muestran las redes sociales. Yo lloro, veo un comentario. Lloro, lloro. Hoy me desperté y me puse a llorar. Decidí ver una historia de un señor, un viejito, al que ayudaron bastante. Y lloré, y lloré. Pero así que... Entonces, yo creo que... A lágrimas. Ahora, no hay que generalizar, no. Pero por lo general es más probable que... Me oyes, me oyes. Allá. No hay que generalizar, pero por lo general las mujeres se conmueven más que los hombres. Pero también quiero tocar otro tema que tiene que ver, como tú estabas diciendo, que si le gusta el golf a Caitlyn, que si le gusta... yo creo que socialmente... Socialmente hemos dividido mucho las cosas entre lo que es para la mujer y lo que es para el hombre. Y no debería ser así. Y no debería ser así. Está tan dividido, porque voy a dar... Voy a dar dos ejemplos. Lo que es para la mujer y lo que es para el hombre. O sea, tú lo dijiste de esa forma. Y sí, es que es así. Yo aquí acomodo. Es que es así. Y ya, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, nos regimos por patrones. O sea, la sociedad es así. A la mujer le gusta el hombre, al hombre le gusta la mujer. Al hombre le gusta tomar cervezas y ver el fútbol, y a la mujer le gusta ir de shopping. Que es como... No, no siempre tiene que ser así. Sí, pero entonces tiende a ser atípico para la sociedad que a alguien le gusta algo distinto. Pero te voy a dar dos ejemplos para que hablemos de él. Ok. Un ejemplo me pasó trabajando de garzona, que yo pequé como esas personas que piensan así, trabajando de garzona. Había un papá, no recuerdo ni siquiera bien la escena, pero era un papá con sus dos hijos, pero el niño, que tendría sus cinco o seis años, tenía un juguete de niña, que para mí era un juguete de niña, debo acotar. No sé, era un poni... ¿Qué juguete era? Un poni rosado, una verga así. Ok. Pero el niño estaba feliz con su poni rosado, y para mí era un juguete de niña. Entonces yo decidí preguntarle a una amiga, que ya es de una carácter más grande, que tiene un hijo, oye, esto me parece muy raro. O sea, pero no lo dije despectivamente ni nada por el estilo. Yo más bien dije como, coño, si es que este niño va a ser gay, o algo así, me parece bien que su papá no lo haya juzgado, o al menos en esa escena, de decirle, ese juguete tú no puedes jugar con eso. Tú no puedes jugar con eso porque usted tiene que jugar con un carrito. Pero sin embargo, a mí me choqueó. Y después que ella me dijo, no, pero es que si eso es normal, es un juguete, el niño no lo está viendo como algo que sea para niña. También es cierto. Y yo me sentí mal, yo me sentí mal por pensar de esa forma. Y el otro ejemplo, que yo ni siquiera lo vi, porque creo que me iban a mostrar, oh no, sí me lo mostraron. Ni siquiera tengo el chisme completo. Bueno, el otro ejemplo es sobre un niño que me contó mi hermana y tal, me lo mostró solamente, como un niño que se maquilla, que tiene no sé cuántos años, 12 años, y que comenzó a recibir mucho odio porque la gente está con un tema de que patético, como que el niño se esté volteando y lo dejen y tal, y que eso es para mujeres y no sé qué cosa. Probablemente tenga que ver con su orientación sexual, pero siento que una persona ya de 12 años sí sabe qué es lo que quiere. No todo el mundo lo sabe, pero X. Y además, si te gusta el maquillaje, ¿cuál es el problema? Entonces también como, el niñito está haciendo algo arrechísimo, está haciendo maquillaje, mejora lo mejor de lo que podemos hacer tú y yo. Pero es que no, porque es que las cosas son de que el hombre es esto y la mujer es esto. Entonces yo creo que también todo tiene que ver como a grandes rasgos, como te lo vendría diciendo, de lo que dice la sociedad y que a fin de cuentas nos enfocamos tanto en lo que debería ser. Que se supone que el hombre blanco heterosexual es de todas las mayorías, o sea, es blanco, es hombre y es heterosexual. Que todas las minorías vendríamos siendo mujeres personas que no son blancas y personas que no son heterosexuales. Por eso es que este es el, que por lo general las feministas cuando hablan de, del patriarcado hablan del hombre, del hombre blanco heterosexual. Para referirse al, al que hasta ahora o hasta hace nada era el líder del mundo, eran los líderes del mundo. Mira, interesante, no sabía eso. Sí, sí. De verdad que no, Katy. Que se referían a un hombre blanco y tal. Mira, si supieras que cero. Claro. Cero. Yo vivo en el aquí y en el ahora. Yo no te veo. Yo aprendí al arquitecto de los sueños. Yo te vivo en el aquí y en el ahora. Yo no te veo en el internet. Porque vivir en el pasado es vivir con ansiedad, con estrés. Vivir en el futuro es vivir con ansiedad. Por eso es que tú dijiste el presente. Exactamente. Oye, entonces, yo quería decir algo más como para finalizar porque hemos hablado un poco. Pero, es que no sé, como dices tú también, nunca vamos a llegar a una conclusión final. Yo, en lo que llevamos de trayectoria de este súper programa que se llama Tenemos que hablar de esto. Doy frases. No sé, frases, frases que tengan que ver con el tema y esta frase la... Esas frases célebres. Sí, frases célebres. Al menos este nombre se lo puedo pronunciar. Esta frase la dice Carla Sofía que es la actriz española transgénero que te comentaba que antes se llamaba Carlos, no me acuerdo qué. Y dice, ojalá podamos tener algún día una sociedad más igualitaria en la que nadie se crea superior a los demás y podamos vivir en paz, respetando y amando. Un aplauso para ese comentario hartísimo. Lo dice un transgénero. Entonces, bueno, yo creo que finalmente todo va a depender de lo que vaya pensando la sociedad y creo que sin ánimos de sonar negativa o poco optimista, no sé, lamentablemente puede que el mundo avance en algunas cosas pero siempre va a haber algo que falte, siempre va a haber no sé. Yo creo que la verdad hay que reforzar la seguridad en uno mismo independientemente de porque estamos hablando de orientación sexual y tantas otras cosas pero definitivamente esto tiene que ver con eso porque imagínate tantos suicidios que hay porque los demás no te aceptan y tal por el tema. ¿Quieres decir algo más, Rosy? Yo quería, yo quería, sí, yo quería decir que si alguien escucha esto y si se puede tomar la molestia de responder que los hace sentir hombre o mujer y lo digan para saber para ver qué es lo que piensan las demás personas al respecto de eso, de qué te hace sentir a ti hombre y qué te hace sentir a ti mujer y bueno, nada, ya, lo que es eso. Sí, y que me quiero a todos y también a vos. Me va a reír porque Rosy va a seguir hasta el final y que, yo quiero decir una cosa, ¿qué les hace sentir a ustedes hombres y mujeres? Y levanto la mano, levanto la mano y me dice ¿qué pasó? Tengo una pregunta, tengo una pregunta, tengo una pregunta. La respuesta del 2020, ¿qué los hace sentir hombres y mujeres? Bueno, gracias por oír este episodio y espero que el audio vaya mejorando y que el internet de Venezuela sea nuestro amigo. Así que nos vemos en un próximo episodio. Chao. Bye, bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.